Que me gustan los corridos y la banda Que amanezco en la lojera y en la parranda Pues por nada yo he luchado, cuesta arriba Así que me doy mis gustos mientras Dios me preste vida En mi lote tengo la base de acciones La adictiva me ha tocado mis canciones Soy derecho aunque me miren que ando chueco Y mi apodo lo respetan o aquí se chingan cabrones Tengo escuela, yo la traigo diabolengo Ya chingazos me he ganado lo que tengo Y mi padre siempre tengo un buen recuerdo Siempre lo ha tomado en cuenta y he seguido sus consejos El peligro me acompaña donde quiera Por mi gente me la juego con cualquiera Y en la bolsa que me ven aquí terciada Con los cargadores llenos siempre traigo la chapeada Soy de un rancho que no me he olvidado de él Cualquier rato por ahí me verán volver Sacuditas tú me cuidas desde arriba Sabes bien que por mi gente sin pensarlo doy mi vida Desde niño siempre he sabido que hacer Sin peligro jamás me verán correr Y aquí estamos al millón ya se la saben Siempre cuidando la plaza y el que no crea que le cale Tengo escuela, yo la traigo diabolengo Ya chingazos me he ganado lo que tengo Y mi padre siempre tengo un buen recuerdo Siempre lo ha tomado en cuenta y he seguido sus consejos El peligro me acompaña donde quiera Por mi gente me la juego con cualquiera Y en la bolsa que me ven aquí terciada Con los cargadores llenos siempre traigo la chapeada And Y en la bolsa que me han pedido sus consejos Lo ha robado en cuenta y he seguido sus consejos Gracias.